Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Vine pues a saludar a nuestra presidenta municipal, la Norma, a decirle que aquí ando en su tierra, ¿verdad? A platicar un ratito con ella. Compartimos algunas preocupaciones, ¿verdad? Y algunas ocupaciones que tenemos con algunos temas vigentes, ¿no? La preocupación que tenemos con las caravanas migrantes, por ejemplo, es una de ellas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo esto impacta en temas de seguridad pública? ¿Cómo impacta esto en temas de salud? ¿Verdad? ¿Cómo esto impacta en la vida cotidiana que tenemos en los municipios? Y bueno, pues fue uno de los temas que abordamos el día de hoy. ¿Qué con este tema de los problemas que tenía de la comunidad antes? Mira, es algo que yo he estado dándole un seguimiento muy de cerca desde el Congreso por el impacto que esto tiene en nuestras ciudades fronterizas. Primeramente, no solamente tiene un impacto en la vida cotidiana, en temas como es salud, como es seguridad. A lo largo del paso, temas de derechos humanos también son una constante, temas de preocupación. Gracias, quiero. Gracias, quiero. Gracias por ver el video.